¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eh! 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 ¡Duro! ¡Suscríbete al canal! 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 y arriba abajo ok y de hecho quién esperaría que la madera explotar así de todos modos de hablar por el rey en el castillo puede que tenga una teoría porque está de doble sd como la está bien el castillo y amigos es un castillo olegio en la iglesia que tiene razón el rey un herrero loco el resto del castillo está temporalmente restringido tengo platita hay agujeros de ratones está bien ambientado 98 peces a la mierda es gigante hola soldados mis investigadores me dicen que la mayor parte de la ciudad ha estado bajo calma la gente de la ciudad y las peopas han sido llevadas en carros de madera por los habitantes debes ir al sistema de cavernas abandonados fuera de la ciudad y recuperar a la gente solo te envío a estas cuevas para que necesito la protección de los soldados estantes que deseo suerte en tus viajes igual está bien deducido pero capítulo 2 capítulo 2 amigo a la hecha a investigar los sistemas de los sistemas de deduc also disminución disminución de los luis maldito a la hecha que no voy a coger bueno, está difícil me va a caer eso ok voy por arriba no tengo doble salto esas patitas vas a cortar a un juego ah, ok le chupo un huevo a la gravedad ok, me estoy agarrando, me estoy agarrando a ser de doble tiene anti salto como el mal, ya puta madre recuerdo que tenia que si, por lo posible amigo, no acabaste de ah, toque de arriba recuerdo me intento no saltar ¿qué se hace? ¿unos dos? agarre las repisas agarre las repisas, pelle de arriba para saltar ah, ok boludo, llega justo amigo 25,50 y si me la que pago las 50, boludo ¿me olí? ah, no, me he rompido oh, a la migra, la verga uh, tarda una banda de atacar, boludo ay, encima pierdo todo ah, vale, boludo estas bien hueso, boludo uy, lo que ataca, tal vez que ataca, boludo ah, se queda clavado amigo, que no what, nacen de ahi los bichos amigo, no sigo hasta ya no sigo hasta ya, amigo tío, como que hay que llegar shift más b shift más b o shift más a ah, pero ahora puedo me lo dice cuando ya está viste me clavo acá me clavo acá me clavo todo cogido hijo de puta cayeron, boludo boludo una mierda, tacha una verga, tacha no puedo hacer nada si no puedo volar, boludo oh, ay, boludo la taca está muy lenta está rara mucho en atacar no tía, tía, tía tía venga, culero ok cuando vuelvo a pateas tengo que hacer esa porque solamente hay un cojo o algo para arriba así bueno, es una guerrilla o sea es horrible no es por real pero es horrible lo de que no puedo atacar que tengo que esperar para atacarlo amigo baja, baja, baja bien me morí, boludo me la hijo de puta ay, seguro que te me cure eh, vida y ya me lo bajó, boludo dale, amigo dejame con P a las dos no, un poco P más y ahora qué no puedo salir es horrible, amigo lo quiero reiniciar qué pasa ahí volvemos, gente no me voy a suscribir no me rompás la bola, amigo what the fuck ahí volvemos, gente ahí volvemos me estás atacando, boludo me estás atacando mientras yo estoy acá o sea y morí what the fuck, amigo acá vamos a avanzar porque si no oh, Batman ah, el murciélago hay que volver así como esto oh, bloqueado estoy aplastado como mosca estoy en la cueva del murciélago ahí está, no me muevo Dios dios que golpearle de mierda porque tengo que usar el saltito con impulso ahí está y checkpoint investiga los sistemas de que ok ok yo voy a usar esto porque si no 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 pierro si otra arma nueva por favor quiero sacarme este augurio el hacha tengo miedo que atacan más lento gol bien 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 oh bueno el pedo los corazones no otro de culo pero está bien está bien que es eso pincha agarrar oh mi oh que haces ese es el oh dios es el está aquí para salvarnos creo que el rock rojo de allí creo que la roca roja de allí tiene la clave debajo intenta agarrarlo la llave hola what the fuck amigo que carajo déjame muerme uy culero uy allá yo no puedo despeorada boludo amigo lo despeorada ok eh ajá que le queda quizás te le pegue el abuelo no no sé qué quiere que haga boludo me muero si pasa no entiendo boludo no entiendo mira acá estamos de vuelta encima no hay ningún video nadie hizo serie de esto soy el primer pelotudo en subir esto a youtube boludo perdí las piernas boludo no sé qué quiere que haga ahí está tengo que devuérselo boludo listo what the fuck amigo qué hice eso antes boludo qué hijo de puta ups no sabía que hubiera pasado simplemente golpea el carro con esa espada que me lloro chora encuentre otras formas de devolver dios santo guardado vale toma santo la que llevo ahora me salte todo me estás jodiendo no sé si me salte todo eso es un secreto esto no que bajar o sea le digas bajar por ahí la idea creo que era a ver si no me equivoco es así bueno no justo eso pero hasta un de otro día es así metido acá y está por tal acá yo no sé cómo es que me voy porque todavía puedo comprar así que todavía el juego sigue espérate wey no se me muere no lo bludo pero quiere saltar dios santo no puedo salir ahora oh dios el impulso para adelante que va que carajo suban suban vamos vamos a ver cofe platita que carajo creo que se termina el juego bueno no todavía falta un zumbi la eterna había como una pelea contra un dios algo así dios cuando me muero de arriba que no salió el globo dios saber va ay dios mía que carajo era la media no existe ni la luz seguen patafaga amigo patafaga ni los globos que no existían hola hombre escuchamos una explosión proveniente del viejo sistema de cuevas y llegamos tan guitarra de la lechuga como como lechuga no no quiero fue la ley que se dirige que a la ciudad y habla con el rey amigo el rey como amigo él te ayudará guardado que es de rey las marihuanes o que es lechuga hola joven habla con alguien en el bar de citas rápidas en hippie villague vale amigo tienes bonitos ojos si me ven los ojos que carajo normalmente no hago esto pero quiere salir aquí que no me cura así que ya estoy curado así que ya tienen estos copies te juro que los mares boludo no creo que tengan estos copies iguales hay un corazón que yo soy vida ahora soncitas rápidas uy un porrino boludo con material está en el pozo yo que por qué me enseñó boludo el martín está mi esposo vienes aquí a menudo y tienes zapatos ortopédicos y mueres te enterrarán con ellos todavía encendidos soncitas rápidas rey la hechuga me están jugando por los de guardia boludo atacar ok el que haya el vacío no puedo hacer no puedo ir no me cuento no me cuento podemos ser más atentos porque si me prende un confesor no no ¿Está hacha? Tengo más ganas yo boludo Tengo 3 de otro lado Tengo 3 de castillo Me voy a fanar todo el rey lechuga No me gusta la lechuga puto Voy a poner dos musicas distintas boludo Este lunes está boludo Hola viajeros, bienvenido a nuestras tierras Recibimos una paloma de Teazán Villague sobre el incidente Está transparentísimo boludo Ordené suficiente gas de globo Y un navegador que puede llevarte De vuelta a la actual aldea, que en dos días debería llegar Mientras tanto disfruta de tu ansia Mantener a tus amigos aquí Se les dará una buena habitación y comida Vean nuestro jardín En el este de la ciudad Es un buen lugar hermoso Me encuentras a ti mismo Capítulo 3 Pata faca La musica amigo Re saturada Me encuentras a mi mismo Lechuga Es un porro, esta bien un parro Iba a limpiar mi habitación Disfruta el paquete de pozo Uhhh esta re duro amigo esta Es un porro Es un porro Es un porro Realmente No puedes disfrutar del jardín Hasta que hayas definido esto WTF amigo Que onda con este juego Es un porro Hongos alucinógenos ¿Cómo llegué acá boludo? Me tengo un golpe ¿Qué es? La edad mía ¿Y esa chica? ¿Qué? No No Casi la cocha urbana ¿Cómo pueden los espejos ser reales Si nuestros ojos no son reales? Uy este chabón se entró a porro pero fuerte Para ver Venga culero Me encanta que el cante esta arriba boludo No, para otro lado que penejo Voy a venir esa hora Mira me sale Ah puedo si con los bajos pero No puedo pegar la espada boludo No puedo pegar la espada ¿Guardado? ¿Cómo que guardado? Soy un mono boludo De hecho lo he matado a uno Pida Creo que no necesito Bueno falta una pero no importa Lo voy a gastar Venga culero Ahora es más Puedo atacar más veces boludo con esto Lo empuja Lo empuja lejos boludo Lo empuja lejos Lo empuja lejos Lo empuja lejos Lo empuja lejos Mira lo que me estaban ocultando Los hijos de puta Amigo toda la plata boludo ¿Que paso? Lo empuja lejos Lo empuja lejos Ey Ey flaco Me falta una moneda boludo los efectos del hongo un chimpancero puta madre no salta a veces tiene como un cooldown no salta boludo para que me pongan mis enemigos tiene que haber algo muy bueno acá o la misma mierda de siempre, no hay problema me faltan más los hongo 4 en 9 la verdad que a mi me gusta platinar los juegos no en directo, no en directo, pero si ofe, ofe, si, fuera y pa un centauro boludo a lo negro lo ha hecho como para representar que es un vacío ni nada oh voy a matar un golpe mmm no puta, pero quiero atacar varias veces con la espada boludo no ataca solo uno dale amigo una arma nueva que la conten no fue, prefiero matar algo como el peor mientras me duele la tortuga es que me corta me tiro no 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 boludo, dale amigo no puedo pasar por ahí uy, tengo vida boludo dame vida amigo no 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 ah, genial, no puedo comprar xd gracias señor es que yo lo puedo comprar una sola vez de 10 genial si te da tengo una sola vida excelente maldición obtenga su perfecto una antina por todo el juego perfecto me esta jodiendo ah tengo una vida, que carajo hay en la pierna deparale, deparale deparale venga culera what the fuck pero vaya dios, era este boludo, la tipa, la ninfa ya que hago ok, voy a hacer si voy a decir no no se rompe boludo oh estoy pegando, todavía no se rompe no se rompe amigo ahi esta ok voy a tener que atacar obviamente al parecer tratando de romperse ahi volvemos gente bien, ahi estamos vuelta el pelado hace el mismo tiempo ah, dura mas, dura mas, dura mas bien muy bien una pasa el golpe boludo bien, bien, bien cuidado, como que esta raro en romperse boludo esta otra la ninfa loca ole puto uy amigo, como pega boludo me agarra vida pega culera listo, un arco ya esta eso fue bastante increible después de desmayar se comenzó a gritar evacuar ok entonces trataste de volar y te caiste en la fuente WTF repetiste cual es tu numero antes de orinar ok, todo que todavía falta asi que vamos a dejarlo aca espero que les haya gustado este video denle like, suscribanse, comenten síganme en todas las redes sociales que están abajo en la descripción comparten el video asi que eso es mas no se olviden de click en la campanita se notifica que hayas un video si no les llegas a notificar subo videos todos los días a las 9 pm o la argentina aca esta la tarjeta con el capitulo siguiente que sera el capitulo final seculo de KB Beawlers o KB Beawlers abajo en la descripcion esta tarjeta de reproduccion con todos los capitulos de esta serie quiero agradecer a TC Games por ser viendo a nivel AMBU uno de los beneficios de este nivel es que te saludo al final de cada video asi que es ser miembro al lado del boton suscribirse y al boton unirse con todos los niveles y todos sus beneficios otra forma de apoyar el canal es con el boton gracias es un comentario con donacion y el boton tiene forma de corazon Juan Bernasuno y yo le de me gusta de mi corazón lo recorreré y lo explicaré en los comentarios lo ponen en el siguiente capitulo de KB Beawlers y lo dejo en la descripcion por si lo quieren compear no me diré mas nada asi que nada gente un saludo que monton cuídense y bye chao chau chau